Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora pa' volver Y hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Hablar de amor Hablar de paz Cuéntame tus secretos No sé qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres En tu mente Y ya no quieres salir Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Tu hablar de amor Tu hablar de paz Cuéntame tus secretos Cuéntame tus secretos Y qué hacer con eso Amarte mejor Va a hablar de amor Y casualidades Y casualidades Va a hablar de amor Y casualidades Va a hablar de amor Y casualidades Va a hablar de amor Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Solo es tu y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gusta salir Pa' hablar de amor Pa' hablar de amor Solo es tu y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Hay que hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Pa' hablar de amor Mojo Libre Tu 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 Vas Quien Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no me voy a adorar Pa' volver Y hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Hay que hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que man de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quieres salir Y ya no quieres salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Son los tú y yo Con la luz de la luna en los labios Fernet más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Hay que hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento Cuando digo que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde ese lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Y hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Fernet más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Y qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres Y por qué pararse el tiempo De mí que quieres Que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que aman de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte Al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres Lo que buscaba? Neh Tú eres mejor De lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna En los labios Fernet más calientes Que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Y qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades Y casualidades Pa' hablar de amor Y casualidades Pa' hablar de amor y casualidades Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento cuando digo Que contigo lo he vivido Ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora pa' volver Y hablar de amor Solo es tu y yo Con la luz de la luna en los labios Fernan más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que man de verdad nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia Acaso tú eres lo que buscaba Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Solo es tu y yo Con la luz de la luna en los labios Los pernes más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento Cuando digo que contigo Lo vivido ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Y hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna en los labios Pernes más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres y por qué pararse el tiempo De mí que quieres que yo te lo doy contento Si me arrepiento Si me arrepiento Tranqui Te cuento Los que aman de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gusta salir Pa' hablar de amor Son los tú y yo Con la luz de la luna en los labios Pernes más calientes que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos De qué hacer con eso Amarte mejor Pa' hablar de amor Y casualidades 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 Una noche de pasión Lleva una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo Siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto Y solo está en mi pensamiento No, no miento Cuando digo que contigo Lo vivido ha sido como un paraíso Hecho en pie Desde ese lejos Desde ese lejos es testigo El reloj que tanto miro Porque no veo la hora Pa' volver Y hablar de amor Y hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna En los labios Fernan más calientes Que el sol Pa' hablar de amor Pa' hablar de paz Cuéntame tus secretos Hay que hacer con eso Amarte mejor Dime quién eres Y por qué pararse el tiempo De mi que quieres Que yo te lo doy contento Y si me arrepiento Tranqui te cuento Los que aman de verdad Nunca terminan perdiendo Si estoy sonriendo Es por tu culpa Quiero bailarte Al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres Lo que buscaba? Ne Tú eres mejor De lo que me tocaba Dime si te ha pasado Que así tan de repente Alguien se mete en tu mente Y ya no quiere salir Así me paso contigo Pero tú bajaste el pecho Sin razón y sin derecho Pero me gustas salir Pa' hablar de amor Solo esto y yo Con la luz de la luna En los labios Fernet más calientes Que el sol Va a hablar de amor Va a hablar de paz Cuéntame tus secretos No sé qué hacer con eso Amarte mejor Va a hablar de amor Y casualidades Va a hablar de amor Y casualidades Va a hablar de amor Y casualidades Va a hablar de amor Y casualidades